Hola amigos de mi canal, hoy estamos aquí otra vez en otro día, típico en Xiltepec, pero bueno, hoy no es tan típico. Hoy es el día internacional del cafetalero. Entonces, como aquí el municipio es cafetalero, pues tenemos el evento de cada año. ¡Adiós! Tenemos el día internacional del café, y pues como les comentaba, como el municipio es cafetalero, pues está el evento del día de hoy, el día del café. Y pues miren, ahí vienen con los caminantes, y ahí viene la peregrinación para dar gracias por la cosecha de este año. Vienen ahorita, vienen desde lo que es este, el panteón municipal, de allá salió, y pues aquí miren, ahí va Jordi. ¡Adiós! ¡Hola! ¡Adiós! Estos son los que acaban de pasar, son del barrio Chihuahua, van a darle gracias a Dios por la cosecha de este año. Están los del barrio Rincón del Bosque, y aquí también hay el tren a su rey del café. ¡Hola, hola! ¡Se ve, se siente, y el rey está presente! ¡Se ve, se siente, y el rey está presente! Mis amigas bastantes ahora acá, del barrio Veracruz. ¡Hola! ¡Buenas tardes! Y pues aquí traemos la perra del barrio Veracruz. Y aquí va el rey. ¡Flor de café! ¡Flor de café! ¡Le pido a Dios que venga mi fe! Bueno, estas sí están bien inspiradas y bastante creatividad. Aquí viene el de las nubes. Y viene un poquito más apagada. ¡Buenas tardes! ¡Ah, nuestro rey viene escondido! Y aquí viene del barrio Centro. ¡Hola, qué tal! ¡Ah, aquí va! El rey del barrio Centro. Ahora, el del barrio Mezcales. ¡No hay plebe! Y al parecer ya es todo el día de hoy, amigos. No se olviden, suscríbanse. Comenten y compartan. Estamos aquí en Siltepec, el día internacional del café. Vamos a caminar un ratito y pues miren, se fijan. Ya viene la plebe. Vamos a seguir grabando, amigos. No se olviden suscribirse, compartir y darle like. Estamos aquí en Siltepec. ¡Siebas! Bueno, amigos, esto es lo que es el desfile. Vamos a seguir grabando en el evento de la coronación del rey. Vamos a continuar. Sígueme en el siguiente video. ¡Hola, amigos de mi canal! Hoy estamos aquí otra vez, en otro día. Típico en Siltepec. Pero bueno, hoy no es tan típico. Hoy es el día internacional del cafetalero. Entonces, como aquí el municipio es cafetalero, pues tenemos el evento de cada año. ¡Adiós! Tenemos el día internacional del café. Y pues, como les comentaba, como el municipio es cafetalero, pues está el evento del día de hoy, del día del café. Y pues, miren, ahí vienen con los caminantes. Y ahí viene la peregrinación. Para dar gracias por la cosecha de este año. Vienen ahorita desde lo que es el Panteón Municipal. De allá salió. Y pues aquí, miren, ahí va Jordi. ¡Adiós! ¡Hola! ¡Adiós! Estos son los que acaban de pasar. Son del barrio Chihuahua. Van a darle gracias a Dios por la cosecha de este año. Están los del barrio Rincón del Bosque. Y aquí también el tren a su rey del café. ¡Hola, hola! ¡Se ve, se siente y el rey está presente! ¡Se ve, se siente y el rey está presente! Mis amigas bastantes ahora acá del barrio Veracruz. ¡Hola! ¡Buenas tardes! Y pues aquí traemos la porra del barrio Veracruz. Y aquí va el rey. ¡Flor de café! ¡Flor de café! ¡Le pido a Dios que aumenta mi fe! Bueno, estas sí están bien inspiradas y bastante creatividad. Bueno, aquí viene el de las nubes. Y viene un poquito más apagada. ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Nuestro rey viene escondido! Y aquí viene del barrio Centro. ¡Hola! ¿Qué tal? Ah, aquí va. El rey del barrio Centro. Ahora el del barrio Mezcales. No hay plebe. Estas son matas de café. Y al parecer ya es todo el día de hoy, amigos. No se olviden. Suscríbanse. Comenten y compartan. Estamos aquí en Siltepec. El día es el Internacional del Café. Vamos a caminar un ratito y pues miren. Se fijan. Ya viene la plebe. Vamos a seguir grabando, amigos. No se olviden. Suscribirse, compartir y darle like. Estamos aquí en Siltepec. ¡Ciap! ¡Ciap! Bueno, amigos, esto es lo que es el desfile. Vamos a seguir grabando en el evento de la coronación del rey. Vamos a continuar. Sígueme en el siguiente video.